Hola amiguitos, en el vídeo de hoy os voy a contar un cuento que se llama La Princesa Rana. Había una vez una reina que tenía dos hijos. Un día los mandó llamar para decirles que ya era hora de que se buscaran una mujer. El mayor de los dos hermanos pasó por un pueblo y en una ventana había una mujer, que desde luego de mujer solo tenía el nombre, pues era muy fea y con verrugas y muy gorda, muy muy gorda. Sin molestarse más va aquel y le dice que la quería. Se volvió al palacio y le dijo a su madre que ya tenía novia, pero su madre le dijo que no se la presentara hasta que pasara algún tiempo. El hermano más chico estuvo mucho tiempo buscando a una mujer, sin que le agradara a ninguna de las que veía. Cansado de tanto buscar, se sentó a la vera de un estanque y de pronto una ranita se le puso en la rodilla. El muchacho se fijó en ella y vio que en una patita tenía clavada una astilla de madera. Con muchísimo cuidado se la sacó y la rana, como queriendo darle las gracias, empezó a pegar saltos, muchos saltos. Y luego habló. Ya sé el problema que tienes, le dijo. Que no encuentras novia, ¿no? ¿Y cómo has podido saberlo, ranita? Pues porque soy una rana sabia. Entonces él le preguntó, ¿te quieres casar conmigo, ranita? ¡Claro que sí! ¡Crac, crac! Dijo la ranita. Así que fueron al palacio y el príncipe le dijo a su madre que ya tenía novia. La reina le contestó que no se la presentara todavía y llamó al hijo mayor. Cuando los tuvo, a los dos delante le dijo que tenía que averiguar cuál de las dos novias era la más buena para declarar a las princesas reales. Y que tenía que ponerles unas pruebas. La primera prueba que puso la reina fue hacer unas alforjas. Y la que trajera la más bonita para su gusto, esa sería la princesita real. El hermano mayor se estuvo burlando del más chico, diciéndole ¡Mira que traerle una rana! Anda, hija, que pareces tonto. En cuanto nuestra madre la vea, te desederará. ¡Canterado! Y yo seré el príncipe. Bueno, pues la novia del mayor, como era tan vasta, hizo unas alforjas de agüitas y trapos viejos. En cambio, la ranita hizo una de hilos de seda y cascabeles alrededor. ¡Son preciosas! Dijo la reina. ¡Muy bonitas! ¡Sí, señor! Esta gana la primera, sin duda. Ahora vuestras novias me tienen que regalar un perro cada una. ¡A mí qué me importa! Le dijo el mayor al más chico. Cuando nuestra madre vea que te ha traído una rana, te desheredará. Pues la fea le regaló a la reina un galgo de esos alimentados con trigo y leche, mientras la rana le mandó un perrito faldero muy simpático y juguetón. Y otra vez dijo la reina que había ganado la novia del más chico. Ahora viene la tercera prueba, que consiste en que mostréis a vuestras novias. ¡Ahora te va a alterar! Le decía el mayor a su hermano, riéndose mucho. ¡Mira que una rana! El pequeño se fue muy triste y le contó a la rana lo que le pasaba. Pero esta le dijo que no se preocupara. La mayor se montó en un caballo y se echó un pañuelo a la carota, para que no se le viera lo fea que era. Pero con tan mala suerte que al momento de presentarse ante la reina, se fue el pañuelo volando con el viento. Y a la reina nada más verla, le dio un susto. Ya estaba esperando a la otra novia. Cuando va la ranita y le dice a su novio. ¡Anda, cláveme un alfiler en la frente, muchacho! ¿Pero qué dices? Te voy a matar si hago eso. Tú no seas tonto y haz lo que te digo. Cogió un alfiler y se lo clavó a la ranita en la frente. Y al momento se convirtió en una princesa tan guapa, que al verla dijo la reina. ¡Vosotros seréis los herederos de este reino! Y en cuanto al envidioso de tu hermano el mayor, los pulsaremos del palacio con esa novia tan fea. ¡Wow! Y colorín colorado, este cuento ya se ha acabado. Y tal como me lo contaron, te lo he contado. ¡Gracias!